Disputaron los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura organizado por Liga Dolorense. De esta manera culminó una nueva fase y ya quedan tan solo cuatro equipos que van a luchar en semifinales y posteriormente en una final por el título de campeón del último torneo del año del fútbol local. Cabe destacar que los equipos que consiguieron importantes resultados en los partidos de ida sacaron ventaja y la aprovecharon ahora en los cotejos de vuelta y son los que clasificaron para la próxima instancia. Recordemos que de aquí en más cuatro equipos jugarán semifinales y dos disputarán la correspondiente final. Lo que pasó el día domingo en los partidos de vuelta fue lo siguiente. En cancha de defensores, defensores igualó con comercio uno a uno. Gabriel Mercado marcó el tanto para el equipo dueño de casa. Nicolás Fuente en el comienzo del partido anotó para comercio. Como en el partido de ida había ganado el elenco Pito Juan, comercio pasa a la instancia de semifinales. Sarmiento en su cancha derrotó al Juventud Unida de la Paz por dos tantos contra cero. Rodrigo Oviedo y Mauricio Rivarola marcaron para Sarmiento. También el equipo de Sarmiento había ganado en el partido de ida por lo que en esta llave clasificó el elenco de Sarmiento. Por su parte, en Saucia Arriba, Juventud Unida no pudo con defensores de Lullaba. Ganó el equipo de la costa por tres tantos contra uno. José Pacheco y Mauricio Salomón en dos oportunidades anotaron para Lullaba Ricardo Pérez el único gol para Juventud Unida. También había ganado en el cotejo de ida la gente de Lullaba y lo había hecho por un abultado 5 a 1 por lo que defensores de Lullaba es el que clasificó para semifinales. Por último, en San Javier, el dueño de casa Independiente empató con las Rosas 1 a 1. Matías Hernández, el gol para Independiente. José Sosa, el tanto de las Rosas. También habían igualado pero 0 a 0 en el partido de ida por ventaja deportiva clasificó el elenco de San Javier. De esta manera, este martes, en la habitual sesión de Liga Dolorense de Fútbol se va a realizar el sorteo correspondiente para las distintas llaves de semifinales. Como quedaron las mismas, Comercio deberá enfrentar a Independiente de San Javier. Defensores de Lullaba jugará con Sarmiento. Estas son las llaves de semifinales del torneo clausura. Ya se va definiendo el torneo organizado por Liga Dolorense de Fútbol. Liga Dolores de Fútbol. Liga Dolores de Fútbol. Gracias por ver el video.